¡Suscríbete! ¡Vamos Tamante! ¡Vamos Tamante! Quiere pasar y no puede. Buena recuperación. Completa Insuba. La tiranieto. ¡Corre Gallegos! ¡No puede Gallegos! ¡Buen cierre! ¡Estupendo quito de Meritelo! ¡Meritelo! ¡Mondino! Por eso aprovecha y gana a Mondino. A Leone. La jugó hacia adelante. Meritelo que sale con mucha categoría. Muy bien Meritelo. Pasó, entregó para Galeano. La barrera. Espera a Mondino. ¡Está Meritelo! ¡Centro de llamas! A ver que tiene 38 ya, ¿no? Y es uno de los más experimentados que tiene. Sí señor. 39 ya cumplió el pampeano. Mirá vos. Meritelo. Sale bien. Para que cobra a su favor el árbitro de Jarque. Es cierto. Por ahora. Está ganando Flandrea. Viene Andrés. Ahora para su punta definido. Llama Carrillo. Carrillo y al centro. ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Vamos camino a la presentación. Defensor de Belgrano ante Ferro con Fretes en el campo de juego con toda la información. Filtra Díaz. Filtra Díaz. Avanza el 16. Filtra Díaz. Quieren cortarla desde el suelo. Le pega Molina. Ahora lo va a buscar. Révola. Va a hacer un segundo paro. Señores. Lozada. 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 Viene el centro. ¡Paro! ¡Gol! 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 Zala. Me queda Salvador. Engancho Salvador. Pudo Meritelo. Ante un Salvador. Juegan rápido a ver. ¡Centro de Lope! ¡Beritelo! Travesaño después de Trípody. Peliar. Buena pelota. Mirá que bien que la hizo dentro del área. Que tiene que ir a buscarla. Era Franco Aguirre. Lo cerraba bien en el fondo. Otra vez la pelota sobre la posición de Meritelo. La pide Ortegoza. Lo salta a Ortegoza. Y jugó para... Llegó Mondino. Está Meritelo. Está Lentini. Llama. Centro. Igual que el primero. Pasado. La bajan de cabeza. Pelota al área. De Maximiliano Rueda. El jugador más peligroso que ha tenido Almagro. Centro de Fernández. Vuelve Almagro. Y contra su propio sector Meritelo. Apura. Espera. Y va levantando García. Aparte Belita. Munez. Y vos rebote. Giovini Munez. No. Increíble. Increíble lo de Munez. La dejas de esta cortegosa. Atrás con el cinco. Atrás con Villaruel. Lindo. Pase de Meritelo. Se desprendió Carmona. El centro. Que atique de nuevo. Conegni. Pica jaque. Viene al centro. Viene al centro. Palomita. De abajo. Desde el piso. Despejando. Llaneda. Ahí está. Vitale. El toque buscándolo a Ravis. Apuró en la entrega. Franco Meritelo. Sale con la pelota. Seguros. Los centrales de gimnasia en el arranque del partido. Tanto para defender. para Levato. Era Schoenfeld. Viene Levato. Ganó Levato de la pelota. Está Levato en el pase. Atrás. El cierre. Llega a Rosales. Apunta al área. Espera Pumpido. Llega Gallegos. También centro. El primer palo. El rechazo de Meritelo. Viene Camacho. Lapis de Puig. El pelotazo largo de Camacho. Corta bien Meritelo. Atento central. Y mandó a llamar a Alejandro Gagliardi, el delantero. Bueno. Vamos a tener que estar atentos a lo que le pase a Antunes. Espero que no sea nada de gravedad, ¿no? Llega Gallegos. No, la terminó regalando. Sale jugando ahora. Meritelo. Barbie. Le quedó el 20 bravo. La bajó bien Meritelo. Me gustó el partido de Meritelo. Buen central. Tiene ahí el lobo. Y puso la bocha en largo. Puede ser esta. El desborde. Y el centro. No señor. No se lo dejaron los futbolistas de ataque. Siendo este el enlace. Qué bien la hizo Santiago López con el sombrero. Falta zurda. Engancha a Souto. Traba Valles. Ahí va Díaz. El cierre que llegaba Providencial y Justito. Para avistar el peligro. Bien Tabojanich. Le cae Justito a Díaz. Tiene que salir un poquito más arriba a intentar encontrar ese empate. Recién muy bien la llegada de Maximiliano. Empatan 0 a 0. Catorce. Casi quince del primer tiempo. Largo le envió de Lamardo. Quedó en el pecho de Meritelo con categoría. La bajó. El juego. El partido. Quedan algunos minutos. Puede tener situaciones. Y como decíamos hace un rato. La salida rápida de gimnasia. Después no la terminó bien. Porque Bontempo lo anticipó. Otra vez el colo Barinaga. Boom. Viene para buscar Vejeti. La tiene Villarreal. La levanta. Se equivoca Villarreal. Que levanta la cabeza. Busca opción de pase. Ya lo encuentra Meritelo. Que se adelanta al seis. Cambia de frente Meritelo. Acá está Cortés. A ver si la baja Imael. Cortés y la aguantó como podrá. Lo buscan a Grova. Atento. Meritelo. Me gustó el partido de Meritelo. Buen central. Tiene ahí el lobo. Y puso la bocha en largo. Puede ser esta. Mondino. Meritelo. Irá por Solari. Si llega es peligroso. Lo consigue Solari. Pide Cortés. Para distribuir. Río al favora con Hernández. Busca el centro. Espera. Univazo. La hacen bien para Figueredo. Había sido de Santurio. Meritelo. Siempre cumplidor. Saque levanta. Hace pica Fernández. Debe cerrar Meritelo. Línea final. Nuevo tiro de esquina. A favor de Almagro. No puede. Que es lo que va a hacer Esteban. Le pasa a Antunes por afuera. Llega Leandro González. La pelea de la gana. Juega para Antunes. El primer tiempo. Remate de media distancia. Que quizá hay un rebote. Pero más allá de eso. No ha tenido complicaciones. El arquero del Deportivo Madrid. Se le pega a Lumerso. Solo. 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 Recupera la pelota. Gimnasia. Ya va a repasar la cantidad de amarillas que recibió el lobo Pablo Paván. Se viene Brian Andrada. Para que se venga el jugador Beliés. Buena marca de Meritello. Desde atrás quería. Jugar esa pelota. El futbolista número. Saltale. Saltale. Gritaba el Tata Benítez. Sin embargo. Anticipa por allí. Meritello. Va jugando con el capitán Mondino. Y el pelota. Rodríguez Ezequiel. Es el que va tocando. Sobre la posición de Toledo. Alione. De primera. Buen anticipo de Meritello. Sale. Solari. La juega para Junco. Ramírez. Sale. Meritello. Que bien. Meritello. Jugó para Valles. Pelotazo para que vaya Acuña. La deja para Víctor. Primera intervención de Gómez. Este Ramos. La levantó Ramos. La metió para Pomelo. Lo comen bien a Pomelo. Va cerrando en el fondo otra vez el jugador Mondino. Se viene. La soltó para Juani. A ver qué hace Cavallaro. Cavallaro. Maninde. Primera para Cavallaro. Muy bien. Cierre. Di Maritello. Y ahora... Con Asprea. Traslada Asprea. Jugá para Tolosa. Buen anticipo de Meritello. ¡Gol! ¡Li! 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 Gracias.